Es momento de la tercera y última emprendedora de esta noche, Nicole Guerrero. Nicole también estuvo reunida vía Zoom, también Nicole tuvo que responder estas preguntas tan complicadas con la gerenta Vimia Kirguin, la gerente regional de Pymes, responsable de Cochabamba, Sucre, Potosí y Tarija, con 16 años de experiencia del Banco Mercantil. Veamos cómo le fue a Nicole. Nicole Guerrero se encuentra muy cerca de la gran final en Nada te detiene. La emprendedora esta vez tendría un reto mayor, demostrar todo el potencial que tiene en su emprendimiento a Vania Kirguin, gerente regional Pymes, responsable de Cochabamba, Sucre, Potosí y Tarija, del Banco Mercantil Santa Cruz. Buenos días, Nicole, ¿cómo estás? Nos gustaría conocer cuál es tu emprendimiento. Hola, Vania, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, va a ser un verdadero gusto comentarte más sobre el Banco de Alimentos de Bolivia y, por supuesto, tener tu valiosa retroalimentación. Nuestra principal fuente de ingresos son estas membresías, lo cual nos permite cubrir todo lo básico, incluyendo los sueldos, que son cuatro sueldos, no se necesita más porque un banco de alimentos básicamente es del voluntariado, solo es para la parte administrativa, etcétera. Después generamos algunas unidades de negocio que están a prueba y que ya genera algo de ingreso, aprovechando la logística armada que ya tenemos, lo cual hace que el costo fijo sea básicamente nada. Y hay, bueno, algunas donaciones, por supuesto, y también tenemos ahí abajo, dice, postulaciones, concursos, alianzas estratégicas, que es lo que permite que crezcamos. Una vez realizada la presentación, la representante del Banco Mercantil Santa Cruz hizo algunas preguntas para poder conocer a cabalidad cómo trabaja Banco de Alimentos. ¿Cómo acá en Bolivia piensas proyectar en todas las otras ciudades? Mencionabas pronto en Santa Cruz, en La Paz, ¿cómo piensan expandirse? Ya tenemos como que nuestro documento, todo por escrito, está listo para replicarse. Estamos empezando justamente para hacer una prueba piloto con La Paz, para hacerlo más cercano y esperamos hasta fin de año estar en La Paz y Santa Cruz y tenemos un plan para hasta el 2025 poder estar en los nuevos departamentos y replicarse. ¿Ustedes como organización, al ser una entidad sin fines de lucro, requieren algún apoyo económico de alguna otra institución? Porque por lo que entiendo, todo el apoyo que ustedes tienen, todos los convenios son a raíz de alimentos. Sí, bueno, como mencioné, nosotros hemos encontrado la manera de sostener nuestras propias operaciones diarias, que hablamos de logística, básicamente que es lo que hacemos con esto de la membresía mensual, nuestras unidades de negocio, pero las donaciones hacen que crezcamos, ¿no? Y también ya recibimos financiamiento de afuera. Por ejemplo, la Red Mundial de Bancos de Alimentos, igual nos financia montos en esta crisis que estamos viviendo y como somos el único banco de alimentos del país y el que pertenece a la red, llega a ser como un paraguas que analiza estas donaciones para el resto del país. La joven emprendedora demostró una vez más que a su corta edad puede llegar a ser una gran líder y además representar muy bien a un emprendimiento como Banco de Alimentos. Felicidades, Nicole. Bueno, usted siempre dejándonos con el pecho en alto. Vamos a ver, ¿ahora está lista para su pitch? Claro que sí, Grisel, estoy lista. Nada, te detiene tu sueño en un minuto. Como se dijo anteriormente, este no es un sistema que genera un beneficio económico personal inmediato. Sin embargo, esto no quita que estemos saludables financieramente. Este es un modelo de empresa social, lo que significa que generamos nuestros propios ingresos, generamos empleo y movimiento en la economía. La única diferencia es que las ganancias las reinvierte para tener mayor impacto porque nosotros tenemos una visión mucho más amplia sobre nosotros mismos como bolivianos sobre el progreso de nuestro país. Hemos empezado hace dos años con una inversión de 100 bolivianos, les contamos con oficinas y almacenes, un camión pago de cuatro sueldos, entre otros datos. Desde que inició la crisis sanitaria que estamos viviendo, hemos llevado alimento a más de 150 mil personas de todo el país. Hemos canalizado donaciones en producto con valor de más de dos millones de bolivianos y hemos recibido fondos internacionales que ascienden al medio millón que se han destinado para apoyar al BNI. Y sobre todo, tenemos un sistema que está listo para ser replicado en el resto del país para erradicar el hambre en el largo plazo. Nosotros hacemos empresa, sobre todo creemos en el progreso de nuestro país. Trabajamos por él, creemos en los bolivianos. Muchísimas gracias, Nicole. Bueno, ahora vamos a ver qué pensó, qué comentó después de la reunión con usted, la gerenta del Banco. Veamos. El emprendimiento del Banco de Alimentos de Bolivia, considero que es un emprendimiento con una visión completamente social, considero de que al estar siendo un paraguas en Bolivia de recibir todas esas donaciones y poder llegar a instituciones socialmente constituidas, tiene un alto porcentaje de ser sostenible en el tiempo. Necesita llegar al público que no está involucrado con este tipo de voluntariados o este tipo de colaboraciones. El Banco de Alimentos tiene una proyección de crecimiento, por lo que nos explicó la representante, Nicole, cuando nos menciona de que ya están por entrar a otros mercados, como Serla, Paz, Santa Cruz y Tarija, con esas pruebas piloto. No, pero insisto de que deberían de considerar ellos de tener un mayor acercamiento hacia la población que pueda colaborar. Bueno, Nicole, ahí está la opinión después de haber charlado con usted y ahora vamos a pasar a las preguntas. Jimmy Telles. Me preciada Nicole, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muy buenas noches. Y bueno, retomando un poquito lo que decía la gerente PYME que estuvo en entrevista contigo, justamente me pregunté yo también un poquito por esa vía. ¿Hasta dónde el Banco de Alimentos es sostenible con el modelo de negocios actual, más allá que es un emprendimiento social, para poder lograr esa expansión? Porque finalmente tú dijiste en tu pitch claramente que no puede perder porque las utilidades, si es que existen, se reinvierten en la misma organización, lo cual es perfectamente viable. Pero ¿hasta dónde es sostenible el modelo actual sin que tú tengas que salir por, por decirte, por proyectos laterales o paralelos que te impulsen a crecer más rápido que el camino actual que estás tomando? Claro que sí, Jimmy, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, este modelo de Banco de Alimentos, como se lo maneja a nivel internacional, que consiste en el tema de las membresías, nos debe cubrir aproximadamente ahora un 70%, lo cual la mayoría se va destinado a los sueldos, por supuesto, pero ya en la actualidad es 100% sostenible, generando una ganancia que es mínima, por supuesto. La idea es que eso se potencie. Pero obviamente la ventaja que tenemos es que la logística está totalmente armada, que es el gran desafío en este tipo de emprendimientos. Y con toda esa logística realmente se le puede sacar mucho provecho a unidades de negocio alternas, porque el costo fijo llega a ser cero, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos todo para ser sostenible, como te digo, cubierto y el resto es para reinvertir, para seguir adaptándonos, incluso para el proyecto de un Banco de Alimentos virtual, en fin, ¿no? Pero lo importante es que ya es sostenible ahora y que el modelo ha funcionado aquí y que muy sencillamente puede replicarse en otro departamento y funcionar de igual manera. Muchísimas gracias, Nicole. La siguiente pregunta a cargo de la especialista Patricio Hurtado. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, en un emprendimiento... Buenas noches. Lo que te decía es que en un emprendimiento siempre hay un emprendedor líder, un emprendedor que es el que lleva adelante, pero el emprendedor nunca está solo, el emprendedor siempre tiene un equipo. A veces se visibiliza un rostro, pero siempre hay gente que te está sosteniendo. Quisiera saber quiénes más son parte del management de Banco de Alimentos. Claro que sí, Patricia. Y bueno, este tipo de preguntas son mis favoritas, la verdad, porque algo que siempre digo es que el verdadero potencial de todo esto y la magia y todo lo que sucede es gracias a trabajo de equipo. Como tú dices, yo simplemente soy la cara. Pero en realidad tenemos un equipo fijo de 40 personas y a la cabeza de esas 40 personas somos tres. Yo con toda la parte de empresas y a la alianza, luego tenemos a Jason Cruz que va con toda la parte de logística y todo lo que es atención a los beneficiarios. Y luego tenemos a Gabriela Galindo que es ingeniera de alimentos y que nos apoya con toda la parte de estandarización. Llega a ser un equipo a la cabeza muy, muy completo, pero por supuesto no deja de ser importante el aporte de los otros 37 miembros, como digo, que ya son con cargos y funciones fijas. Y realmente nos hemos llegado a expandir incluso a área de investigación y seguimiento, de comunicación, profesionales a las áreas de gastronomía, nutrición. Y realmente el éxito es que es un equipo multidisciplinario. Muchísimas gracias, Nicole. Pasamos a Alexandro Bravo. Hola, Nicole. Buenas noches. Bienvenida a esta nueva fase. No me quedó claro esto de las 37 personas fijas. Anteriormente hablabas de cuatro personas que estaban dentro de tu plantilla. Te voy a creer que brevemente me comentas un poquitito sobre eso, pero hablaste también de que las membresías cubren o son parte del 70% de tus fuentes de ingresos. ¿Cómo realmente vas a asegurar la sostenibilidad de tu negocio desde el punto de vista financiero? Claro que sí. Bueno, te respondo la pregunta en dos partes. A lo que me refería es que aquí tenemos un plantel que son cuatro personas, que somos las tres personas que mencioné a la cabeza más un chofer, las que ya son del plantel administrativo fijo. Y aparte tenemos a estas 37 personas que son voluntarios. No reciben ningún sueldo, pero ya están de manera fija cumpliendo un horario, cumpliendo funciones, digámoslo como a medio tiempo. Entonces, esas 37 personas que son voluntarios más el plantel administrativo, que somos nosotros tres, más un chofer, es todo lo que conforme el equipo. Y bueno, con respecto a tu segunda pregunta sobre cómo nos sostenemos, es lo que había comentado, la membresía nos da este 70% y el resto se lo garantiza con las unidades de negocio que ya vamos generando con la logística que hemos creado. Te doy un ejemplo. Bueno, nosotros vamos a repartir el alimento en las diferentes casas de acogida, comedores, que son muy, muy grandes. Ellos nos entregan el aceite usado que han generado, incluso con fines medioambientales, y nosotros vendemos eso y hacemos diferentes unidades de negocio, como digo, en temas aprovechando la logística. Y, por supuesto, también las alianzas. Y acá una gran ventaja es que hay demasiadas instituciones internacionales que están interesadas en financiar fundaciones que están legalmente establecidas con informes constantemente que sean altamente transparentes y que puedan mostrar todo esto. Realmente es una ventaja. Acá hay demasiada ayuda de afuera y realmente, bueno, eso es una gran oportunidad que nosotros igual estamos aprovechando para todo el crecimiento. Muchísimas gracias, Nicole. Bueno, muchísima suerte y ha respondido a los tres especialistas y ahora solo queda esperar.